el siguiente producto a elaborar es el shampoo de espinosilla la palabra champú derivado del inglés champú palabra que data de 1762 y significaba originalmente masajear esta palabra es un préstamo del anglo indio champú y esta a su vez del indie champó imperativo de champna presionar amasar los músculos masajear el término y el servicio fueron introducidos en reino unido por saquedín mahomet migrante de la india que abrió unos baños de shampoo conocidos como mahomet indian vapor bats baños indios de vapor de mahomet esto en brinkton en 1759 estos baños eran similares a los baños turcos pero los clientes recibían un tratamiento indio de champi lo cual era un masaje terapéutico sus servicios eran muy apreciados y mahomet recibió el alto honor de ser nombrado cirujano de champú para los reyes jorge cuarto y guillermo cuarto en los primeros tiempos del champú los peluqueros ingleses servían jabón en agua y añadían hierbas aromáticas para dar brillo y fragancia al pelo casey ever fue el primer fabricante conocido de champú y su origen aún se le atribuye a él hebert vendió su primer champú con el nombre de champú en las calles de londres originalmente el jabón y el champú eran productos muy similares ambos contenían surfactantes un tipo de detergente el champú moderno tal como se le conoce en la actualidad fue introducido por primera vez en la década de 1930 con dren el primer champú sintético no jabonoso en este caso a nuestro champú se le agregará espinocilla la cual es una hierba que entre otras cosas sirve muy bien para evitar la caída del cabello y quitar la caspa asimismo proporciona brillo y salud capilar en general la espinocilla es una hierba que podemos encontrar bajo algunos otros nombres populares dependiendo de la región donde uno se encuentra algunos de estos nombres con los que también se le conoce son chupa rosa espinocilla gallina ciega hierba de la virgen hierba de san antonio huachichile huasicil maraduz algunos nombres indígenas que recibe la espinocilla son vinyene en mazahua huiwisiosen terapi en purépecha chacamiti jucarati basil en tepehuano huitzitzitzóchitl en náhuatl necatzánil en totonaco y huitzitziquitl también en náhuatl preparamos también champú para el pelo que no se caiga también eso me gustó y pues su preparación no es muy difícil teniendo todos los ingredientes champú los ingredientes igual se pone a hervir las plantas así como un tecito pero a veces le pusimos espinocilla le pusimos romero le pusimos águila y manzanilla este raíz de genciano igual se pone como un tecito se deja emplear hasta el otro día se cuela y ya se prepara con champú neutro chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video